¡Dinosagrios! El día de hoy te traigo un tema muy interesante. ¿Qué tanto te gustan los Funkos? Me gustan, no sé si lo suficiente como para comprar uno, porque sí estoy bastante tentado, pero no tengo ninguno. ¿Vas a darle unos 10? 7, 8. Ok, es bastante. Es algo, sí. Hoy te traigo los 7 Funkos más caros del mundo del 2021. 2021. O sea, ¿qué mes es este? ¿Abril? ¿Abril? El 4. Abril del 2021, ¿sí? ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy listísimo. Listo. Déjeme abrocho. Voy a empezar. Ahí estás. Los Funko Pops son tan amados por algunos como odiados por muchos otros. Ok. Que si son figuras de baja calidad, hechas para abuelas y con poca atención al detalle, el punto del día de hoy no es ese, el punto del día de hoy, mi querido Bronto, es impresionarnos por el valor que nosotros como humanos estúpidos le damos a un pedazo de plástico, porque bueno, ¿no? Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Hoy te traigo los 7 Funkos más caros del mundo. ¿Estás listo? Estoy listo. Y antes de empezar este video, te pedí que en esta libreta, que ya tiene cosas, pusieras el 1 al 7, cuáles son los que tú piensas que eran los más caros. El 1 para ti es el más caro. El 1 para ti es el más caro. El 7 para ti es el más caro. Entonces vamos a ver si la tina está el 1. Ok. ¿Estás de acuerdo? Ojalá. No creo. Si sí, que gano. Premio. Algún premio. Ok. Pensaremos en un premio que te puedo dar en el siguiente episodio. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Pongan en los comentarios todos los Funkos aquí y también hagan su top a ver quién la tina más. Ok. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? Hay que decirles cuáles son y que pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, vale, vale, vale. Que ellos también participen como yo. Los Funkos que están participando son el Buzz Lightyear Freddy Funko. No tengo idea de qué pena. Los Funkos firmados por Stan Lee, el Jamie Lannister Freddy, el Dumbo Gold, el Dumbo Club, el Frank Perry Freddy Funko y el Alex The Large Clockwork Orange Funko. Uno el más caro, siete el más barato. Pónganlo en los comentarios y el que gane se lleva un becerro en el siguiente stream. Un sin en el siguiente stream. Algo, algo. En el siguiente stream. Algo se lleva. Entonces vamos a empezar con el número siete. Ok. Que según tú es Dumbo Clan. El más barato. El más barato. El quién? Y es Dumbo Gold. No, estuve cerca. Dumbo Gold. Dumbo Gold. La versión Gold de Dumbo abre la lista con un valor de cuatro mil ciento ochenta dólares. En promedio. O sea, estamos hablando de ochenta mil pesos. A su verga. Mexicanos, ochenta mil pesos mexicanos. Un poco más, de hecho. Este fue lanzado. Eso es lo más barato, güey. Eso es lo más barato. A su verga. Es lo más barato. Ese fue lanzado en la Comic Con de San Diego y se ha llegado a vender hasta en seis mil dólares. O sea, el precio promedio es de cuatro mil ciento ochenta, pero se ha vendido hasta en seis mil. Ok. El precio normal estimado es más bajo, pero igualmente es increíblemente difícil de conseguir. Aquí va mi pregunta. No sé si traigo el dato. A ver. ¿Por qué son más caros o por qué no? Por lo raro que son. O sea, no hay tantos. No hay tantos. Y muchos de ellos, de hecho, son exclusivos. Y aquí tenemos el Dumbo Golf que les va a salir aquí, pero te lo voy a enseñar a ti. No sé si ya lo habías visto. Pues, me imaginaba. He visto muchos Gold de otros. Ah, bueno. Pero este es el de Dumbo. Ok. Ese es el número siete. Luego, el número seis para ti fue el Alex de Large Clockwork Orange. Tampoco latinaste. Me he querido apurante. No me lo has atinado ni a uno. Vamos dos. También no hace falta. Bueno, pero no me lo has atinado ni a uno. Eso sí. Ya no tengo el cien por ciento. El número seis es el Buzz Lightyear Freddy Funko. Ah, Buzz Lightyear. ¿Eso qué pedo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El Freddy? Bueno, ahorita me lo enseñas. Este Funko, a pesar de feo, porque la verdad está bastante feo. Y el Dumbo Gold no. No, no tanto no. A mí me parece que no está tan feo. Está valuado en un promedio de cinco mil treinta dólares. Ajá. Fue lanzado exclusivamente en la Comic Con de San Diego. Ese fue exclusivo. El otro se lanzó en la Comic Con, pero no es exclusivo. Ok. Este es exclusivo de la Comic Con. Uy, ok. O sea, todavía más. Solamente lo podías tener si ibas a la Comic Con y lo comprabas. Como un verdo llevar. Que aparte eran caros. O sea, bueno, no. Los venden a precio normal. Pero un poquito más caro de lo normal. O sea, si un Funko normal cuesta cuatrocientos. En la Comic Con todavía cuesta como unos mil. Ah, ok. O sea, el peso es un poquito más, pero hoy cuesta cinco mil treinta. Sí, ok. Dólares. Ok, ok. O sea, cien mil pesos. Sí, sí, sí. Cien mil pesos. Cien mil pesos. Dos mil once. Lo cual explica parte de su alto valor. Los expertos dicen que si la tendencia sigue como hasta ahora, en unos años podría valer hasta diez mil dólares. Eso es lo que se proyecta. Mejor invierte en eso que en Bitcoin, ¿no? Pues, si encuentras alguien que te lo compre, es una buena inversión. Ok. Si encuentras alguien que te lo compre, pues ya eso está perdido. Es el pelo. Sí. Ok, ok. Luego viene el número cinco. Que aquí es donde te voy a explicar lo que es Freddy. Ok. Por exállamelo. Ah, sí. No te he enseñado de Buzz Lightyear, sí es cierto. Güey, es que sí es una mamá. ¿Y qué tiene de Freddy? Freddy, o sea, no es Buzz Lightyear, es Freddy. Que ahorita te voy a decir quién es Freddy. ¿Y por qué estabas...? Pues es Freddy disfrazado de Buzz Lightyear. Ah, cabrón, ok. Yo creí que era Buzz Lightyear disfrazado de Freddy. No. Y ahí dije, ¿qué? Pero no es... Ah, es que tú estás pensando en Freddy Kruger. El oso. No, el oso de la pizza. ¿Cuál es la pizza? Freddy, el oso, güey. Y Five Nights at Freddy's. Ah, no, tampoco. Ok, ok. Bueno, el número cinco, según tú, es el Jaime Lannister, Freddy. Sí. Tampoco lo llevaste, mi querido, muy pronto. Porque el número cinco es el Frank Berry Frudo Freddy Funko. Que ahorita vamos a ver, eso está curioso. ¿La segunda aparición del qué? Es que ahí sí me agarró el curva. Sí, porque ni sabes quién es Freddy. No, tampoco sabía. Y tampoco sé quién es Frank Berry. Ajá, no, es que eso no es nadie. Eso es el estilo del Funko. Es que chinga usted a su madre. Ah, bueno, pero pues es que... Ok, sí, ya sé qué hicieron la jiribilla. La segunda aparición de la mascota de Funko. Freddy es la mascota de Funko. Ah, ok. Ese es el punto. Ok. Con un twist. El Frank Berry Freddy está valuado en un promedio de $5,610. La mascota de Funko es bastante querida entre sus admiradores. Y al igual que el puesto pasado, el hecho de que haya sido exclusivo de la Comic Con lo hace aún más valioso. Este también fue solo de la Comic Con de San Diego. Muchos de aquí van a ser solo de la Comic Con de San Diego. O todos, probablemente. Ah, sí, creo que casi todos. ¿Son del mismo año o eso quién sabe? No, hay años diferentes. Estos dos no encontré el año, pero en otros sí te traigo el año. Ok. Y es el punto, o sea, Freddy es la mascota de Funko. Sí, que se disfrace de lo que verga sea. Sí, y este está bien feo también, güey. Ah, sí me gusta más. ¿Sí? Sí, pero no sé quién es el otro Berry. No, no es nadie. O sea, es él hecho como fresa. A ver. O sea, es un diseño que hicieron los de Funko. Ah, yo creí que era un zombie, ya no estaba cool. No, no es un zombie. Ya no está cool. Es como de fresa. Zombies ya está cool. Pero bueno, entonces no has cachado ni uno, ¿eh? No. Después, en el número cuatro, tú pusiste el Frank Berry Freddy. Mira, estuviste a uno, ¿ok? Ah, fallé también, ¿no? El número cuatro son los firmados por Stanley. ¡Ufas! Ni Stanley. Desde su fallecimiento en 2018, cualquier cosa firmada por el gran Stanley subió de precio astronómicamente. A pesar de que en su vida se dedicó a firmar cualquier cosa humanamente posible, porque no sé si sabías eso, que en realidad su firma no era tan valiosa. Pues es que era chido, güey. Firmaba todo. Pero era Stanley, güey. Y aparte hacía eventos donde firmaba cosas. Pues sí, pero qué rico, güey. Sí, está chido, pero su firma no era tan valiosa hasta que se murió. Sí, estoy de acuerdo, pero gracias, Stanley. Te amamos. Eh... Recientemente se enlistó en eBay una colección de funkos dorados y metálicos, o sea, los gold y los metálicos, de Stanley, con su firma en un valor de 100 mil dólares. A su vez. Pero son varios. Sí, sí, sí. Entonces no cuenta porque son varios. Pero es como una colección. Y además no se ha vendido, esa colección no se ha vendido, pero los precios, o sea, individualmente los funkos firmados sí se han vendido en un promedio de 6100 dólares cada uno. Ojo, pero lo importante es la colección, es lo chingo. Sí, pero pues quién va a comprar una colección de funkos de Stanley, 100 mil dólares, estamos hablando de, 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 ¿cuánto? Dos millones de pesos. Es un putero. ¿Dos millones de pesos? No conozco ese número. Eso es muchísimo. Es mucho. No creo que se venda, pero individualmente se han vendido en 6100 dólares. Entonces... Y aquí va, ¿qué son? Son como... Spiderman firmado... No, son de él. ¿Son él? Firmado, o sea, sí. El Funko de él, sí. Ok. Metálico con su firma. Ok. Esos son. O sea, el egocentrismo a todo lo que da ahí. Sí, pero... ¿Se le perdona eso? Eh... Si alguien puede ser egocéntrico. Él sin duda. Definitivamente. Con todos los huevos. Después, en el número 3, tú pusiste a el Buzz Lightyear Freddy Funko, que pues ya vemos que no era el 3. No. Ya pasó. El número 3 es el Dumbo Clown. El cuantum pusiste en 7. Es que se me hizo más común. No, pues yo también, pero no. Ajá. Eh... Este increíblemente caro, Funko, está basado en una de las escenas más perturbadoras del cine para niños, porque... Sí. Mala madre. Si lloras, cuando sacas su trampita y que te... No, o sea, en la película de 1941, Funko es... digo, Dumbo es de 1941. Sí, sí, sí. Eh... Hay una escena donde pintan a Dumbo y lo obligan a unir al circo. Toda esa escena. Y se parte su punta. Sí, está horrible esa escena. Su plumita pa' volar y no huele agua. Yo recuerdo haber visto esa escena de chiquito y neta sí me perturbó. Sí está... Me perturbó bastante. A mí neta me hacía llorar cuando sacaba la trompita de la cárcel la jefa y lo arrullaba, güey. Sí estaba triste. Güey, güey. Sí estaba muy triste. Güey, me va a hacer llorar River Stanley y luego Dumbo. Sí estaba muy triste. Dumbo es una desgracia, de verdad. Con un valor de $7,430 en promedio y la exclusividad de la Comic Con de San Diego del 2013. Ajá. Este es el tercer Funko más caro del mundo actualmente. ¿Qué opinas? Ah, a través. Espera, ¿ese fue el más caro o no me faltó? No, ese fue el tercero. Ah. Tercero más caro. Tercero más caro. Es este. Está feo. Está sencillo. Está genérico. Está sencillo. Está cualquier Funko. Pues sí, es como cualquier Funko, pero es rarísimo. Ajá. O sea, no lo encuentras casi en ningún lugar. Y no lo has atingido a ninguno, eh. No lo has atingido a ninguno. Ya vamos en el tercer lugar. Pero antes de que les digan los últimos dos. Ajá. Recuerden que se pueden suscribir. Pueden seguirnos en... ¿Cuál es tu Instagram? Es... BrontoagrioSinS. 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 Brontoagrio en Twitter. TiranoagrioSinS en Instagram. Y... TiranoagrioSinS en Twitter. Claro que sí, señor. Síganos. Y suscríbanse. Pongan la campanita. Hacen los stream sábados. Ahora ya salen. Ahora sí. Vamos al número dos. Y en el número dos te pusiste el Dumbo Gold. El Dumbo Gold. Que era el cine. Ya salió, sí. Sí. Y... O no sé qué era. Mira, le confundí a Dumbos, güey. Puse en donde iba el Dumbo Clown, el Dumbo Gold y el Dumbo Gold. Sí. Más o menos, sí. Uy, si hubieras cambiado a estos Dumbos, hubieras... Sí, el número dos. El número dos es el Jaime Lannister Freddy Funko. O sea, es Freddy vestido de Jaime Lannister, que es su personaje de Game of Thrones. Eh, la mascota de Funko y la serie más exitosa de la historia. No, discrepo, pero siga. Exitosa, no dije buena. Discrepo, pero siga. Bueno. Esa variante sangrienta del personaje de Game of Thrones mezclada con la mascota de Funko y con la exclusividad del Comic Con de San Diego de 2013 también. Ok. Tiene un precio promedio de 9 mil 400 dólares. 9 baros. Aunque se ha sabido de su venta hasta por 20 mil dólares. Ah, su verga. O sea, 40 mil baros mexas. No, 400 mil baros. 400 mil, me faltó el cero. 400 mil baros mexas. Azul. Y pues yo también lo veo bien culero, la neta, pero bueno. O sea, aparte a mí ni me gusta de Game of Thrones. Pues está también X, ¿no? Y tiene como sangre en la cara. Eh, está cool, pero está X. Pues es que son Funkos, solamente que son muy raros. Pues son Funkos, güey. Eh, y tú habías puesto el de Mugol. Sí, claramente estuviste mal. Y el número uno, pues ya deberías de saber cuál es, es el que tú pusiste el número 6. Ajá. Y es el Alex Delage Clubwork Orange Funko. Creí que ese hubiera sido más común de él. Sí, porque yo he visto varios de ese güey, pero es que este tiene una particularidad y es pendejísima. O sea, cuando tenía que es, vas a decir, venga, neta, por eso vale tanto. Tiene... Se cayó y dijeron, no, sí sale. No, no, porque no solo es uno. O sea, sí hay varios. Ok. O hay poquitos, ¿no? Eh... O sea, se cayó el cargamento que iba. Dijeron, no, sí, recógelo, sóplales y ya. Ajá, algo así. El que se lleva la corona es el fungo fosforescente del protagonista de la naranja mecánica. La única diferencia real entre esta y su versión normal, aparte de ser fosforescente... Ah, yo iba a decir que fosforece, ¿no? No, aparte de ser fosforescente, eh... es que no está sosteniendo su bastón. No. No. No tiene el bastón en la mano. ¿Oye está así? El normal sí, el normal sí lo tiene. Es la única diferencia. No mames. ¿Como cuántos hay? ¿Quién sabe? Eh... No sabemos cuántos hay, pero es suficiente para cambiar su precio normal de unos veinticinco dólares, que es lo que cuesta este bastón. Este bastón. Un fungo, uno normal, a aproximadamente trece mil trescientos dólares. No mames. Aparte, o sea, ok, te la medio compro, si el normal no trae bastón y dices, ese trae bastón, ese está más verga porque sí trae. O sea, no, aquí le quitan. Sin pedos, tú podrías cortar tu fungo y ya dices, me cuesta un verga. Sí, sí, bueno, se darían cuenta, pero sí. ¿Quién sabe? Sí, o sea, la única diferencia, aparte de que es fosforescente, porque hay otro que es fosforescente también, pero no es este. O sea, este tiene que ser fosforescente y no tener el bastón. Y entonces ya es el que cuesta un chido. Pues con sopa maruchan si lo rezalas chido. Pues sí, sí, o sea, es chopejada, cien por ciento. Y con sopa maruchan haces milagros. Sí, eso sí. Eso sí. Eso sí es cierto. Y a diferencia de otros, este sí está confirmado con ya varias ventas en Ebay por ese y mayores precios. O sea, este sí se ha vendido por eso. Ya, oficial. Ah, y ahora más me falta enseñarte ese último, que es este de aquí. Es que sí he visto el de bastón. Ese sí. Ese cuesta 13 mil dólares. Gran Alex. O sea, sí. Un vergo. Un vergo. Bueno. Pues bueno, dinos. Eso fue nuestro video del día de hoy. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el poco más caro que tienen ustedes? Porque no hay personas que tienen poco más caro. Sí. ¿Cuál es el más caro que tienen ustedes? Déjenos aquí abajo. ¿Y si le atinaron al...? Ah, sí. ¿Y si le atinaron a alguno? No se van a editar. Estamos checando 100%. Sí, no, la idea es que le atinan a todos. Si le atinaron a todos, vayan al stream. Lo vamos a pensar. Y en stream les decimos. Y les vamos a dar algo. Pero los vamos en stream. Y tenemos que tener la prueba de que sí le atinaron en serio. Cualquier comentario que me salga editado, ya se le pido. Mira, con que le hayan atinado a tres. Con que le hayan atinado a tres, les vamos a dar. Mira, a cuatro. Más de la mitad. Ok, a cuatro. Si le atinaron a cuatro, hacemos algo. ¿Va? Vale. Listo. Entonces, Diro. No se va a investigar. No, no se va a investigar. No se va a investigar. El miércoles nos vemos lunes y viernes también con otros videos. Y el sábado con el stream. El sábado con el stream. Síganos en redes sociales. Suscríbanse. Pónganle a la campanita y todas esas cosas. Y... Y los amamos. Y no se extingan. No se extingan niños. Adiós.